Bueno, y ahora me pongo con los choripanes, que nunca os he enseñado como los hago Tengo un preparado para hacer pan, ahora os lo enseño En este caso, pan de pipas, nos encantan las pipas Lo pillo en el nivel, que hay también para hacer panes rústicos, panes no sé qué Pero este mueva mogollón Y sigo las instrucciones, primero me dice que hay que amasar, yo lo amaso con la santa mano Y luego esperar 30 minutos en un lugar caldeado, que lo tengo en el balconcillo Que hay que pegar el suelo muy bien, y es lo que he hecho Y se ha quedado así Ops Ahora llega el momento de cortar el chorizo Esto en otras tierras se llaman bollos preñados En Euskadi se llaman choripanes Vamos a cortar, esto es chorizo picante, pero es un picante que pillamos también en FamiliCast Y está de muerte Cacho chorizo, uno Somos cinco, luego haré cinco Tres Cuatro Y cinco Metemos el chorizo que para los macarrones, ni te cuento cómo no está Y espero que esté mucho mejor, estoy encantada, tiene hambre, da por saco O sea, ideal Ahora quito el lomo Y me pongo a enalienar esto A ver si puedo Porque tengo otras tos Como estoy haciendo tres comidas a la vez Pues Vale Harinita Estas mangas francesas me vienen muy bien para poder manejar Vamos a Nos soltamos bien las manos Para evitar manos mayores Está calentito Para manejar Con harina Las manos bien untaditas Sigo untando Para poderlo soltar, vale Bajando Que es gerundio Vamos bajando Se me cansa la mano, pero no importa No existe el dolor Vale Vale Lo tenemos ya Vale Vamos por aquí Ah, que me pierdo No pasa nada Vamos a hacer un churro Ahora ya en esta cocina hace calor ¿Por qué? Pues porque Porque se está haciendo la paulova Vamos a ver Morcilla de pan Vamos a cortar cinco cachos A ver Una Dos Tres Cuatro Menos Una Dos Esta es la grande Tres Cuatro Y hacemos mola Aplastamos Chorizo Para dentro Para dentro Bueno, pues aquí Que está enharinada La mesa Otra bola Todo lo mismo La harina esta Que se queda Queda guay Después Añade la rustiquez La segunda Bien Envuelta Otra ahí Esta que es la mami De las bolas Por eso lo voy a quitar Un poquito más Eso Añadamos A pequeñita Uy, esta se me abre Pues no, señor Esto tiene que aumentar Pero bien De tamaño Yo la que tiene calor En este momento Soy yo Envolvemos bien Espachurramos Bien, señorita Bola Aquí Siguiente A ojo ¿Podéis pesarlas? Sí Pero Qué mal me da Unos salen Un poquito más grandes Otras un poquito más pequeñas Esto sale en pan De cerca del kilo Es contundente Tapamos Van a estar Aquí que hace calor 45 minutos Metemos los choripanes Al horno 190 grados 20 minutos Ya veremos Y ya estarán listos Casi listos A falta de otro toque Que le daré mañana Por la mañana Para tenerlos calentitos Tenemos aquí ya Los choripanes Hechos No están hechos del todo Les falta un poquitín 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 Que lo haré Mañana Los meto a última hora Luego Los envuelvo En papel de aluminio De aluminio No señor Estoy hoy Como el día Caluroso En papel de diario Y así Se mantienen calentitos Y así Hemos acabado Por hoy Los panecillos Le pongo Con el lomo